bienvenido hermano hermana a otro vídeo de rusty lake paradise el jueguito de las plagas de egipto en el universo rusty lake protagonizado por jacob vale todos los que estuvieseis por aquí diciendo epo epo de que trata el juego estoy hablando ahora de la historia que se cuenta de fondo en este juego de realizar rompecabezas vale tú manejas a jacob jacob no se te llega a ver la cara en casi ningún momento pero jacob va a una aldea a esa isla una especie de comuna llamada paradise el paraíso porque su madre ha muerto su madre caroline ha muerto y resulta que en toda esa isla están viviendo las 10 plagas de egipto y una a una estamos viviendo todas esas plagas y acabando con con ella en fin hoy toca moscas moscas mosquitas neo no llores que ocurre neo mafer toca el gato y esto es lo que vimos en el capítulo anterior tenemos un pajarito así pio 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 ay cómo anda qué linda me lo como me lo como con limón ay 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 vale puede ir para un lado para otro por ahora no tenemos nada que presentarle al pajarito y con la piedra la piedra se levanta por ahora nada a un pájaro no es 012 no te vayas por dios kawai acabamos de empezar hans te dice que no te vayas no espero que no sea por algo malo y vale nos vamos a lo que ya conocemos arbolitos arbolitos ya estoy de vuelta twitch es impresoportable hasta con el print te salen anuncios que salen anuncios con el print bueno míralo por el lado bueno valsu algunos anuncios son entretenidos salvo el de mcdonald que te hace hervir la sangre y me ayudan me ayudan vale yo todos los meses puedo ir cobrando un poquito gracias a todo ese anuncio bien aquí tenemos el gusanote la madre de las moscas si a veces se colan anuncio pero si es un hombre pero si es un hombre ese era el tito gerard vestido de mosca donde ha ido el hombre polilla ya ve aquí hay que meterle un corazón le meteré un corazón nada aquí vale de aquí puedo ir a con los árboles no se puede hacer nada agujero un lindo conejo vale el conejo es parte de la simbología de rusty lake hay uno de las criaturas un ser humano que se viste de conejo y luego un conejo en sí es parte de la simbología nada por aquí nada por aquí si puede ir un poquito más allá no este es el tope no tengo nada que ofrecerle al conejo y es chiquitito el conejo podemos decir que es un cachorro de conejo y que lo otro era un pichón que el pichón vendría a ser el cachorro de la paloma qué diablos es eso una cagarruta fálica era como una larva una larva pero sí sí si tú ves cosas fálicas en cualquiera de los juegos rusty lake si va al sur sí efectivamente la casita bien tenemos madera caldero vela no hay por ahora personas no hay civilización a mí me sale el mismo anuncio de una película que va a salir en cinco horas de hilo juan me sale en 20 paso de verla ya me aburre el tráiler por dios pregunta pregunta que tengo y yo juan ha hecho una peli cual vale todo esto se puede mover pero veis que esto no se acaba de deslizar vale pero si puede hacer esto ajá vamos a ver de qué manera bueno eso ya se ha ido ajá 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 esto va saliendo poco a poco vale no lo queremos allí verdad y de aquí ya no pasa cuando está asombreado es que no se puede mover cuando está asombreado es que no se puede mover quiere pero claro donde te pones de pista que esto que parece un círculo cortado por la mitad tiene que estar allí el bus primero paraguas primero paraguas símbolos con sus símbolos si se puede subirlo si se puede sí subirlos y paraguas con paraguas ahora bajo y ahí está paraguas con paraguas está 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 y este podríamos subirlo podríamos subir los símbolos con símbolos correcto lo voy a ir dejando así es que esto ya me estorba fuera llévatelo mira 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 que bien mira que bien mira que bien vamos con todo vamos con todo pero éste ya no puede hacer nada pero no lo subas cuadrado en cada símbolo y su símbolo aún sigo para acá bien zaca eso lo que tienes que hacer seguir por acá pero no lo subas es confeepo sí pero tienes que llevarlo primero a la derecha al redondo primero a la derecha al redondo pues lo llevaré poquito a poco a la derecha poquito a poco me lo llevo a la derecha la hemos cagado mirad mirad ya está muy a la derecha es mira que cuanto a la derecha está no no en los anuncios la película se llama cualquiera menos dos allá he visto ese tráiler también pero no lo pongas ahí hola javi ordena primero arriba los tres símbolos tal como están en el orden de abajo luego lo recoge los tres a la vez vale eso eso vamos a hacer esto entonces pero para ordenarlo tengo que recogerlo para ordenarlo hay que recogerlo ya está y este aquí ya está se viene se viene no no se viene no se viene una mierda es que mira ese el poder bajarlo por fuera huele a bug desde aquí los tienes que coger con el tenedores yo puedo ir metiendo ya todo esto aquí sí puede ir metiendo todo eso ahí y dice neo que esto es un bug que esto no se debería poder concentración a ver saca tu duda ahora se lo digo muchas gracias hans duda porque de granada a tu pueblo es tanto tiempo en uber todos me dijeron que españa era pequeño me mintieron es que un es un camino complicado el de de granada a mi pueblo está como no hay muy buena conexión perdón estoy emocionado ya por el viaje que no bueno bueno es mucho tiempo en uberes quizá un autobús sería mejor un autobús izquierda la redonda la tienes que llevar un poco a la izquierda para poder meterla vale de aquí el único movimiento que me deja de arriba y arriba lo podría recoger con algo tal vez entonces lo que vamos a hacer es poner esto esto aquí y aquí le vamos a dar un paseíto bueno sí sí sé lo que queréis sé lo que queréis sé lo que queréis pero entonces lo que tenemos que hacer es poner este este aquí y ya aquí podemos ir jugando un poquito con el tenedor como dice mafer tenedor no puedo hacer eso buenas es por paradise buenas comandante el bus no me da confianza porque llevo cámaras y micros y encima eres guiri y saca pero es muy buena gente aquí no te van a robar con más a la izquierda a los demás claro vale pues esto lo voy recogiendo aquí y más a la izquierda yo ya quería hacer la trampa la trampa vale si es obligatorio hacerlo así sí 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 no hay qué hago leer el chat tenía más y pierdes el hilo tienes que hacer 80 puzzles tipo mansión es pensar para ir entre granada y el pueblo sí y hans está proponiendo contratar a mafer para las miniaturas más miniaturera a la derecha estoy a la derecha lo puedes poner por aquí por aquí no este ya no baja más no quites no quito no quito no quito vale así es como lo tengo pues la redonda donde estaba ahí está la redonda donde estaba entonces lo bajamos todo canjea luces de neón para creepycillo que está aquí con nosotros no donde estaba no estaba ahí donde estaba sino la tenías bien no estaba ahí para que la sube a bueno no pues ya estamos sin subir no problema no problema siguiente danza ladrillo pero en la redonda con la redonda ah mira qué bien ya y luego qué madre explota en pelosa vale voy 11 ahora mejor explícame este juego que no entiendo nada se trata de hacer puzzle explicación simple explicación complicada es un universo turbio de este juego concretamente simplemente un hombre quiere ir a su pueblo a su poblado paraíso paradise porque su madre ha muerto pero en ese pueblito que es una isla por cierto todo está lleno de plagas las plagas de egipto las 10 plagas de egipto yo no sé explicarme que te ayude en el hombre no podemos dejar irnos el círculo podemos irnos y hacer otras cosas y me escaqueo y para el próximo día explícame que no entiendo nada dice ella tampoco no el puzzle no este sé lo que hay que hacer tienes que poner cada cosa con su símbolo pero no sé hacer el movimiento el movimiento que requiere gato está en el tren y no me va a explicar nada ahora ahora quieta 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 a treinta eh PSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSP y coger espiral y cogemos la espiral pero moviendo algo si porque no lo vamos a mover si no Ahora me decís, no es por no muevas. Lo he enmarañado todo. He subido el triángulo, eso sí. A Han se le va la cabeza. Bueno, primero hay que poner el triángulo más a la derecha. El triángulo está... Por derecha es derecha. Que a veces os trastabilláis y me queréis decir izquierda y me decís derecha. Sí. Derecha es derecha. Por fuera del tenedor no te lleves cosas. Que eso suena a que se lo han dejado bulleado. Bulleado, bulleado totalmente, Neo. Madre mía. Pues esto está a la derecha. La espiral la podemos recoger. Mira, 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 mira como tengo cada uno. Solamente me estorba el puto triángulo ese. No llores, mafe. Mira, vamos a poner esto aquí, ¿vale? Ya verás tú que bien. Ya verás tú que bien. Ya verás tú que bien, ¿vale, mafe? Ya está. Ya está. Déjala, puedes esperar a la derecha arriba del todo. Dejad el sitio, por fin. Ay, madre mía, no podéis sufrir tanto. La vida es muy corta. Vamos a ver qué tenemos aquí. Elizabeth, mi hermana Elizabeth. ¿Está muerta o está viva? El miedo no me dejó ciega. Sí, se ha metido ahí. Para esconderse, ¿eh? Para. Nada más que tocar a la hermana, todo bien. Me recuerda a ser el Gil 1 y sus purles. Que hacían que me dolieran la cabeza cuando es chico. Pues eso, ¿eh? Podemos levantar la tapa. ¿Y pa' qué? Vela. Madera. Vela. Vale, ya salió la tapa. ¡Ah, y la abuela estaba también escondida! Y me da una zanahoria para el conejo. Abuela, voy a buscar a tu hermano. Sí, pero mi hermano no sé si es el que se ha ido volando vestido de mosca, ¿eh? Vamos a buscar al hermano. Calambre a Mateo. Mete el dedo en el cerebro de Mateo para quitarse el estrés. Cazuela de abuela. Oye, que sí, ¿eh? Y la hemos dejado cociendo a fuego lento, ¿eh? Creepy. ¿Por qué no se sale de ahí? ¿Se va a morir? Cuarenta. Ah, cuarenta. Son tan lindos, parecen gatitos los conejos, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? No te pueden cariñar con ninguna criatura en este juego. Lo mataste, no fui yo, fue el hombre mosca. ¡No! No. ¡Ugh! Esa de Bonine Place es muy pequeña, menor que tres, menor que tres, menor que tres. ¡Hola, Mr. Ventania! Un saludo a Sao Paulo, Brasil. Bienvenido. Qué gusto verte otra vez, qué gusto también verte a ti otra vez. ¿Cómo va tu tarde? Ah, pensé que estaba haciendo otra cosa. No, 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 no. Creepy. Estamos enfermos, pero no tanto. Aunque, bueno, después de ver el homúnculo del tío Albert, yo ya me espero cualquier cosa. Corazón de conejo. ¡Javi! Parchecito en el ojo. Parche hasta que reviente. Os lo digo siempre, que este parche no va a ser eterno. Estas cosas tienen un tiempo limitado. Bien, ¿tú cómo estás? Estoy bien. Contenta de verte, Mr. Ventania. Y con un parche. Bien, ¿y no se puede hacer algo más con este hombre? Con el conejo, con el agujero, pala. Hace frío. Y en el norte, el triple que aquí, ¿no? Aquí estamos como a 12, 13 grados. Y sí, sí. Fresquillo así. Ah. Canjea otras luces para Creepy. Pero yo juraría que la había puesto en rojo. ¿Se me cambia en azul sola? ¿Cuándo ha pasado? Os juro, por Dios, que esto estaba en azul. En rojo. Tus juegos, te sigo con cariño. Muchas gracias. No jures, ¿eh? Pues verdad, no juro, porque siempre me sale mal. Pues no juro. Casita. Vamos a ver si se puede hacer algo. Neo. No pasa nada si se rompe el parche. Buscamos otro para que tengas. ¿Y dónde? Yo he visto en el Shane. Pero no es exactamente igual. En el Shane hay uno. Voy a buscar a tu hermano. No puedo hacer nada con el corazón. No. Yo lo que quisiera es irme. Pues creo que se van a solapar un poco. El parche y las gafitas de corazón. Bueno, ya sabéis que... Esto a veces pasa. Porque aunque en teoría cada accesorio es un minuto de tiempo. Me sabe mal que os gastéis tantos puntos. Y digo, bueno, pues si estoy dos o tres minutos, pues dos o tres minutos. Se compran en la parchería. Los parches. Bien. De aquí vamos aquí. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Oh. No. No. Nada, nada. A lo mejor... Ah, corazón. Ese corazón que me ponen no es un corazón... No es un corazón de... Ah, amor. No. No es corazón de amor. Es corazón literal lo que quiere. Con parche y gafas debería desbloquearse. Recompensa secreta por combo. ¡Ajá! Como en el inferno. Ristra de cupones de la once. Pues debería. Es una buena idea. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Y de aquí a aquí. Y ya estoy fuera con el pichón. Al pichoncito hay que sacarle el corazón. No sé cómo lo veis vosotros. Palazo. Piedra. En la piedra podremos hacer algo tal vez con... La vela. Vela con pichón. Vamos a ver qué hay al otro lado. Aquí a la derecha. En teoría me sale como que puede ir más, ¿no? Pero no. Y de aquí. Hay algo que se le puede hacer a los árboles, por ejemplo. Fíjate que tiene una cosa la pared. Pero no se hace nada. Y aquí ni idea. ¿Quieres poner el corazón? ¿Quieres poner la vela? Tal vez tenemos que ir paso a paso. Yo es que me quería reservar los tres corazones que quiere. Y dárselos todo a la vez. Pero le vamos a dar el primer corazón. Comprar solo parches oficiales fabricados por parcheros y parcheras autorizados. Sí, se lo podríamos haber dado todo a la vez. Sí, se lo podríamos haber dado todo a la vez. Tenemos ya parte del sacrificio. Con la palabra, ¿qué? ¿Hacer agujero? Neopresidente del sindicato de parcheros. No compréis parcheros generados por IA, por favor. En estos momentos solo falta un paso. A paso. De antaño. Y ya sería de nuevo un chico de secundaria viendo a Epo por la tarde. Estás ahora en la secundaria, saca. No me digas. Has vuelto. Te han admitido. Será el más mayor de tu clase. De tu salón de clases. Ajá. Sí, podía darle ahí. Una A. Ah, pues ese es otro corazón válido. Para el sacrificio. Pero cógelo. Te voy a tener que quemar la mano para que me lo des. Dar palazo en la mano. No me da la A. No me da la A. No puede irte más. Pues me rindo. Ya no tengo ni idea. Ah, bueno, sí. Por aquí siempre se ha podido hacer algo. Sí. Oh, puzzle. Me voy quitando ya gafa y parche. Ah, 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 ah. Me encanta. Vengate a frotarme la cara. Bueno, me tengo que ir a cenar con mi señora. Que es su cumple y vamos de cenilla a pasadeo. Ven, he disfrutado de directo. Un saludo Epo y chat menor que tres. Pues que lo paséis bien. Tu señora y tu Hans. Muchísimas gracias por todos los beats. Por haberte pasado por aquí. Por tu cariño. Por... Por querer a Maffer. Por todo. Ya me contarás qué tal. Zaka dice que sería hermoso regresar a secundaria. Desgraciadamente ya soy un tipo de 24 años graduado y trabajando entonces. Bien. Eres como un chico adulto y graduado que está viendo a una chica que ya no hace paso a paso. Todos evolucionamos. Está todo como tiene que estar, Zaka. As. Es un as. Oh, no. Hay que ir hasta allí pero sin pasar por los pinchos. Te puedo poner cosas para que no pases por el pincho. Claro. ¡Ah! Es el libro del pincho. Vale, pero entonces ahora sí. Ahora va directo, ¿eh? Tiquiti. 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 Jaja, risa de treintañera. Qué viejo. A la sepultura. Maffer, te quiero, dice Hans. Bueno, bueno. A ver. Si le colocamos otro. A ver qué hace cada uno. El blanco no hace nada. El blanco se lo lleva puesto. Este sube para arriba. Perfecto. Pues sería eso. Ya lo tengo. Tengo todo lo que hay que hacer. Lo que pasa es que habrá más niveles. Tira, cangrejito. Tira. Por favor, que sea el único nivel que sea. ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale, vamos a ver. De aquí. Queremos que baje. Este baja. Entonces bajará. Queremos otro que cuando baje. Suba. Entonces ya se va por aquí. Espérate. Vamos a ver cómo va. ¡Ah! ¡Buen intento! He ponido en el place. ¡Buen intento! A ver. ¿Hace falta usar todas las conchas? Tal vez no. Aunque tal vez sí. ¡Ajá! ¡Bien! Y aquí habrá que pararlo y subirlo. ¡Ah! ¡No! ¡Ah! 4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Me siento revitalizada Cada vez que hago los walales Porque aspiro bien para adentro Y se me meten todos los polvillos en la nariz Sí Cuidado Aquí arriba habrá que hacer algo Vale Correcto Correcto Entonces, ¿qué tal si aquí Te vas para arriba Y arriba te mandamos para otro lado? Vale ¿Y qué tal si en lugar de mandarte para otro lado Te paro Y te mando para abajo otra vez? ¿Está bien entendido el puzzle? No del todo, Neo Sé que cada concha hace una cosa diferente Tú sí lo has entendido bien, Neo A ver, que se pire Que se pire Neo abraza a Maffer Pincho de la concha Creo que sí Neo cree que ha entendido el puzzle Vale, ¿dónde queremos mandar al cangrejito primero? Abajo Abajo Es un camino complicado Porque ¿Cuánto podría bajar el bicho? Si me lo propusiera Quiero ver toda su capacidad de bajar Y para ello Sí, hay como otra altura A la que puede bajar Dice Zaka Les juro que la única persona Que ha visto mi pasar de los años Ha sido Epo Del niño que le hizo una entrevista Al joven adulto de 25 años Eso pasa Con su placa de YouTube atrás Que hasta la fecha No sé cómo llegó ahí ¿Tú? Tú, tú, tú ¿Tienes una placa de YouTube? Zaka Es por las conchas Marcan su lugar Un lugar donde ir ¿Cómo lo marcan? Ah, sí Claro Claro, claro Lo marcan Esta va para arriba Esta para la izquierda Esta para la derecha Derecha Izquierda Vale Lo marcan Concentrarse Concentrarse No me vuelva a escribir tostones Si no es con bits ¿Eh? Sí Sí Baja hasta que se cruce Con otra concha Que le diga Que haga otra cosa Se va Se va Es por proceder Pegarse un tiro En el cielo De la boca Que no Que no Que lo he comprendido Vamos a bajar Y después Cuando baje Subimos Espérate Mira Mira que Mira que gracioso va a ser Subir Bajar Subir Bajar Subir Bajar Mira Mira que sandwichito Le vamos a hacer A la concha Se va a cagar A la concha No Al Al este Ah no Ah no Ah no Pensaba que se iba a quedar ahí Dando vueltas Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Lo digo por mi anterior frase Epo Tú no tienes placa Pero nos tienes a nosotros ¿Vale? Oye pues lo prefiero Ya ves tú Una sucia placa de mierda Que ni da dinero Ni nada Vale Sois un tesoro Sois una bendición Y una maldición Al mismo tiempo Lo sois todos Tengo que cortar Esta llamada Es poco como Que maldición No no Era broma A este Lo vamos a mandar Abajo Dice Neo Y que luego Haga otra cosa ¿Por qué abajo? Todo parece indicar Que es aquí Donde queremos Aquí Entonces se va Las conchas Te dirigen En una dirección concreta Construye una ruta Una ruta Hasta la X Una ruta Poplis Poplis Lo que Tenemos que bloquearle Que aquí no vaya A ningún sitio Aquí le vamos a hacer subir Aquí le vamos a hacer subir Y aquí le vamos a hacer bajar Y aquí le vamos a hacer Pero no puede estar aquí Y aquí le vamos a hacer Y a ver A ver que tal No Se va a cuenca Se va a cuenca Como no se vaya a cuenca No No puedes hacer eso Aquí la única ruta posible Es para abajo Como te maldiga Ya verás Vamos Entonces Aquí Este se va a ir A la derecha Del todo Y aquí le vamos a interceptar Va a No Pero no va a subir Ahora sí Aquí va a subir Y aquí va a ir Ya está Está la ruta La tenemos La tenemos Tacatá 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 ¿Qué? ¿Por qué? Sí Pero no ¿Qué? Verdad Más Fertas que da igual que yo Ups Emoción Engañada Pinche juego Pinche juego Es que creo que habrá que usar todas las conchas Aquí ya no se escapa el bicho Ahí ya va a donde tiene que ir Creepy ¿Me dijiste cómo se llama tu perro? ¿Me lo llegaste a decir? Vale De aquí va a bajar De aquí va a bajar Lo tenemos Están todas las conchas Pa 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 Jo Falta esa Esa última se ha quedado descolgada Ya lo tenemos Roma Me lo dijiste Me lo dijiste No lo he retenido Por algún motivo No lo he retenido Roma 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 Rima con coma Rima con moma Rima con soma Rima con toma Roma 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 No remolo Si Roma Destacado que si no me va a preguntar todos los días No destaco ¿Por qué no lo retengo? ¿Pero sabe poner en place? Usa las tres conchas Si, si Tú haces la caca y luego usa las tres conchas al mismo tiempo Roma 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 Yo tampoco retengo A ver, pues te entiendo Roma 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 Kkkk Tal vez si te dejas tres bits creepy Que pongas Roma 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 A ver Aquí tenemos que impedir que el bicho venga Vamos a subirlo para arriba cuando venga Si sube para arriba se va a ir muy muy para arriba Así que aquí hacemos que vaya a la derecha Aquí hacemos que vaya para abajo Vamos a ver que resulta de todo esto Pa 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 Easy A la primera Ah, pero por qué ¿Por qué se pasa cuatro pueblos en el juego? Son demasiados niveles Vale, aquí va a seguir, 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 seguir Queremos que suba Luego subirá, subirá Y aquí hay que frenarle Y que vaya para Para acá Entonces vendrá, vendrá, vendrá Y aquí hacemos que vaya para abajo Vendrá, vendrá, vendrá Aquí hacemos esto Aquí esto Vamos a ver que pasa, vale Necesitaremos más de un intento Por decirlo de Easy Cuarenta por cuenta Cuarenta por cuarenta de concha Pa 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 Claro, tienes que usarlas todas Vale Entonces va para acá Sube Va para acá Baja Pues aquí le vamos a hacer otra subida Sube Hay que usarlas todas Y esta de abajo no la he usado para nada A ver que vea Tal vez podríamos hacer una ruta por abajo Que baje Entonces baja Te vas a encontrar esto Te vas a ir hasta aquí Te vas a ir hasta aquí Te vas a ir hasta aquí Y se quedaría esta descolgada Ah, pero no tiene por qué quedarse descolgada Ponle, ponle Mira, mira Me encanta Me encanta lo que hemos hecho ¿Qué os parece lo que he hecho? Imaginí que te irá sufriendo de mientras La langosta conchuda Prueba Pa 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 Oye Creepy Es cierto Que los uruguayos Decís mucho Ta 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 Sin sentir Ah, no Sin venir a cuento Baja pero no sube Claro, claro Aquí Se ha ido Se ha ido Sí, es como el ya de aquí Ta Ta Lo decís Lo he aprendido En la película esa del avión Le tuve que poner subtítulos Si te sirve con solo lo hago con todo Claro, claro, claro Baja, baja, baja Baja Hay que ponerle otra subida final Aquí Ya estaría Ta Es que esta ruta no Esta ruta es horrible No Fíjate, fíjate La tenemos La tenemos La tenemos Ta Ta Ah, no, no, no 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 Cada vez peor Casi Dice Ta A ver Por aquí De ese estoy muy seguro Que lo quiero así Tal vez con esto Vamos a querer que haga así Así A ver A ver que pasa Y se quedan sin usar Toda esta Vale Vamos a ver Que uso le podemos dar Baja Sube Sí Sí Baja Y aquí Le hacemos una Una subida Baja Sí Vamos a ver Se me queda descolgada una concha Con esto que voy a hacer Pero así la controlo Y veo Claro No, no Es más de una Y aquí Tienes que ponerle La que va arriba Vale Lo tengo Lo tenemos Pero no Aquí arriba Va a seguir Va a seguir Va a seguir Entonces ponle Que baje Se pinchó No Entonces va a venir Se va a coger esto Le pongo otra No le puedes poner otra Qué puta mierda Le voy a hacer otra ruta Yo creo que seguro Que te deja múltiples rutas Se va para allá Para acá La vamos a subir Aquí La vamos a mandar Para allá Así lo usamos Me parece bien Que se use Aquí Le mandamos Para abajo Aquí Le mandamos Para acá A ver Saca Te miro Te miro el Instagram Qué ha pasado con Instagram Qué me quieres decir tú En Instagram Saca 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 Cuatro mensajes nuevos Tengo dos placas Mejor editor 2022 Y 2023 Y tú ¿Por qué no has dicho De editarme vídeo? O sea que mi canal No ha triunfado Porque tú no me has editado Aquí tiene sus placas Bueno No se ven Pero ahí están sus placas Muy bien Saca Buen trabajo Good job ¿Puede si haces el trayecto En tu cabeza Antes de mandar A la langosta Langosta caminar en vano Pero que le cuesta caminar Creepy Así yo veo Que conchas Se me quedan descolgadas Ya Es culpa de Saca Hay que banearlo O que pague bits Una hombrera Y ese es el problema Entonces que venga aquí Que más Esto pone como que me han mandado Otra cosa Y no la veo No No, no Es que ahora Me estaba llegando La notificación Vale Va para arriba Para arriba Voy a hacer Que llegue hasta aquí Que baje Luego hasta aquí Entonces al final Que hemos quedado Con eso de ta Que los uruguayos Dicen ta o no Es como tú haces una pregunta Y la tienes que rematar con ta Para que sea más interrogativa Así que lo que tú has preguntado Hemos quedado con eso de ta Que los uruguayos Dicen ta o no Y así sería Así es como usan el ta Como el che Que te responda creepy Pero también se puede usar Para empezar Nunca lo he visto empezando Siempre lo he visto Como rematando El ta No sé como Incluir más letras Le pongo un ta Pero ahora con bits Más fe Che 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 Ta 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 Che che Ta Para arriba Ah Y este no se ha llegado a usar Vale Pues este va a hacer que baje Va a bajar Va a venir para acá Va a venir para acá Yo creo que lo tengo Ah Pero este no lo ha usado Para nada Tío Pero por qué hace eso El juego Chigüeña Por aquí Entonces se va a volver a ir Y eso no lo quiere Entonces que baje Que baje Que siga bajando Que baje el cabrón Entonces va a bajar hasta aquí Luego va a subir Todo es culpa de Epos Yo encantado Plaga de moscas No Roy Si Plaga de moscas Pero con puzles Dificilísimo Hija de pula concha Y qué tal si allí Haces esto Que se te quedan un montón de colgadas Mira Así Así no se te quedan descolgadas Tira para adelante Ay no Ay no Eso no quería Oye Las puedes ir poniendo Por ejemplo Por ejemplo Por ejemplo Las puedes poner A última hora Las puedes poner A última hora Le puedo ir haciendo yo La ruta a última hora Cago en la leche No sabía eso Entonces Easy Sí Sí Vamos Ya hiciste eso abajo Pero no sabía Que le podía yo Ir quitando la concha A conveniencia Po Po Du chapiao Ah Vamos a romper el molusco Con la trompa No Po desu Niá Carne de cangrejo Pal puchero Aquí tenemos Ay Mira quien se ha escondido Veis Qué cobarde El tío Gerard Le vamos quitando Las tablillas Tiki 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 Y el gusano Pal pichón ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué quieres? ¿Quieres carne de cangrejo? Te vuelvo a poner Las tablas No quieres nada Fuera Ramita Esto es para Meter el cubo No se puede tocar todavía Ah No dejes que Uchen mis memorias Eso es un logro Me tengo que ir Gente Zaka Nos vemos pronto Pues saluda a todos Un besito Zaka Nos vemos pronto Me ha llamado Moaide Te perde Moaide Te perde Vale Vamos a ver Qué se puede hacer Con la ramita ¿Tú quieres ramita? Voy a buscar a tu hermano Que ya lo he encontrado He encontrado a todo el mundo ¿Quieres carne? No Ah Conejo ¿Quieres una rama? No Esto no tiene sentido Vete Ah bueno Pero si Hay una mano aquí Nunca hemos sabido Qué se hace Con ese Esa carta De corazón Pero ahora no sale A pura hueona Los hueones Por hueón Están Agüenados Con la huea Me encanta Oye Que todo el mundo Con la peli De la sociedad De la nieve Todo Que peliculón Que magnífico Es preciosa Y yo digo Ah Los uruguayos Dicen mucho Ta ¿No? Esa es la conclusión Que yo saco De la peli Si Pasamos del uruguayo Al chileno A ver Como me voy A otro sitio De aquí Aquí Y de aquí Vamos a ver Que se le puede hacer ¿Quieres carne de cangrejo? Le vale Más sacrificio Y gusano No Gusano va a ser Para el pajarito No Efectivamente Poner gusano En piedra No Poner ramita En piedra Efectivamente Y gusano Oh No 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 Eran uruguayos Los de la nieve Eran todos Uruguayos Se iban a Chile A jugar un partido De rugby Amistoso Y yo creo que Después de ese accidente Es cuando dijeron Vale La moda de ropa Tiene que cambiar Porque los uruguayos Pasaron mucho frío Ya que no pudieron Ponerse capas De ropa volgada Y entonces pasamos Al salto generacional De los 80 Donde todo era Oversize Porque pensaron Pues si esos uruguayos Hubiesen tenido Jersey Y sudadera Amplio A lo mejor Lo habrían pasado Un poco mejor Es que iban Todos ahí Muy ajustado Un español Se habría quedado Agüeonao Diciendo Joder bro Somos gilipollas Sabéis que Uno de ellos Llegó a pesar 36 kilos De pesar Todos 80 90 kilos 70 y tantos kilos Perdieron Una barbaridad Morales Habiba Los caníbales Hombre Les salvó la vida Se tiraba un pedo Y flotaba Un español Se habría quedado Si Voy a chafar al pajarillo Más Ver si Un español Se habría quedado Agüeonao Agüeonao Diciendo Joder bro Somos gilipollas Yo me hubiera comido Todo Pero tú Ni te lo piensas El primer día Porque los primeros días Tenían Chocolate Mejillones Galletitas Botellas de alcohol Cigarrillos Y con eso Pasaron Unos cuantos días Entonces tú Es que ni te esperas Comerte la galleta Ni los mejillones Dicen directamente Saca el tenedor Y el cuchillo Bueno Pues vamos a por el piloto Que es el que nos ha metido En este lío Chino tampoco se lo piensa No os mato Pero me como el primero Que caiga Solo que me comas chino Era un poco Putada Porque es que Como única fuente De fuego Tenían un mecherito Ahí no podían hacerse Yo no he visto Que en ninguna Recreación De la peli Tanto en la antigua Como en la nueva Hayan hecho fuego O sea Es que no tenían Para cocinar la carne Se la comían Congelada Ultra congelada Directamente Pero aprovechá Que hay alcohol Para hacer un estofago Con saborcillos No podían hacerse hoguera No hay hoguera En ningún momento Ah bueno No hicieron fuego Tal vez lo intentaron Y no se pudieron Los primeros días Se comieron El algodón De dentro De los sillones Comieron Mucho algodón Mucho mucho algodón Y cuero Hicieron lo impensable Para no llegar A lo que tuvieron que llegar Pues bueno Vamos a chapar El pajarillo Pajarito Pajarito No Somos telibles Somos telibles Y ahora viene aquí El mosco El primero que se comieron Fue el piloto Lo odiaban Lo veían como el culpable Lo era Eso lo representa muy bien La peli antigua Los supervivientes Dicen No, no Solo está bien Esta nueva película Porque esta si representa El sufrimiento real Pero yo creo que es preciosa La antigua Y ahí si se nota Que dijeron Empecemos por el piloto Empecemos por el piloto Anda que me comía yo el algodón Antes que la carne Ja Pero es carne congelada Está muy mala Tú intentas comerte Un nugget Del congelador Los de No Water Beben sangre entre ellos Para mantenerse vivos Ah Buen punto No homo Maffer se va con Drax Ninguna de las dos Es perfecta Las dos faltan detalles Sí Por ejemplo Creepy Dime un detallito Que tú sepas Que no hayan incluido Yo he visto entrevistas Que han hecho Esta gente Sí Está bien que digan eso Tienen que vender Con la nueva también Corazón de pájaro No fueron de Montevideo A Chile directo Pararon en Argentina Por mal tiempo Y partieron al otro día Ah sí Y en la entrevista Dice uno Que hay uno Que perdió el vuelo Porque se había Emborrachado esa noche Y eso no sale Ninguna película Pero madre mía Qué contento El que perdió el vuelo ¿No? Está todo culpa De Argentina Corazón de pájaro El que faltaba Para el sacrificio Pues ya estaría Diamante Para el altar Pasatizo Oh Este hombre ya me suena Bueno Se supone que es mi padre Tumbaron el avión Para no seguir Oyendo hablar Al argentino Es broma No me matéis No no Un poco de humor negro El que al final De la película Quería llevarse Una maleta grande Y no lo querían Subir al helicóptero Fue jefe De mi madre En el trabajo Me encanta El de la maleta Lo llenó todo Con las cosas Más personales De los que habían muerto Gustavo Cervino Gustavo Cervino ¿Pero el de verdad O el de la peli El de verdad El de verdad Ah bueno Yo supongo Sí No el actor Sí, sí El de verdad El de verdad Increíble Creepy Caníbal Confirme Qué especial Me encanta Y era un jefe bueno O un jefe duro Tu madre pensó Ojalá se hubiese muerto En el accidente De los andes O tu madre le quería Muy bueno Ah muy bueno Muy bueno Entonces bien Bien por sobrevivir Bien Este hombre se aferra Al cubito Necesito sus memorias Necesito encontrarlas Aquí están Muy rico El viejo ¿Te ha gustado? Cuando lo conocí de pequeño Tenía ocho años Yo Me distraje con un calendario Que era un puzzle Me lo regaló Lo perdí al segundo día Pero me encanta Que te acuerdes de eso Qué bonito A ver No me va a sustitular El juego No No lo va a hacer Entonces El glorioso día De que el lago Vendrá Y la muerte Encontrará La otra Enlightenment Enlightenment Algo de iluminación Enlightenment Traductores Por favor Ah no Que sí Que sí Que sustitula Vale Ah El otro La iluminación Dios mío La extracción De las memorias Infinito Y esto El fantasma Hambriento Me sustitula Lo que quiere Y lo que no No Nuestras memorias Pertenecen al lago El elegido ¿Dónde tengo que pinchar? Ay El fantasma Hambriento El elixir De la vida Y la muerte Iluminación El elegido Tengo que pinchar Las letras El glorioso día Del lago Vendrá Uno encontrará La muerte A ver Traductores Aparece Subtitulado Sí Entonces tengo que abrirle la cabeza a este hombre Equilibra la sustancia de tus vidas pasadas Ojo Ojo Que aquí te está contando toda la historia De por qué empezó el ritual Y el elegido El señor Búho Interesante Y te lo puedo coger No Ojo 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 Con cualquier cosa. Pero es comer a Lubia, que al resto de mortales le suele dar gases, y a ella adivino, ¿eh? Nada. Ese puel le parece mentira. Más fe. Siempre he comido patatas, me duele la panza. He comido tortillas, me duele la panza. Epo, vale, perdón por difamar. El resto de mortales son un peo. He comido muchas chuches, me duele la panza. He comido mucho Big Whoop, me duele la panza. Epo, fue el año que estaba estresada. Ya no, ya nunca te pones malilla la barriga. Pero ya no. Nunca. Más fe, pues doname tu estómago, por favor. Toda la conversación me hizo acordar el episodio de Los Simpsons, donde veían esa película, y alguien pedía otras piernas de copiloto. Me encanta. Tengo que ver ese capítulo. Chino se va y se tropieza con el cuerpo de Mateo al salir. Si es verdad que te decía tanto que estaba mal con la panza, pero era por el estrés. Vale, vale, vale. Ahora, perfecta. A lo mejor te cura el bromance pa. Yo pensaba que siempre había sido como... de tendencia a dolor estomacal. Es broma, sepan, me cura todo. Bueno, pues ojo. S igual a 1. Empezamos con S igual a 1. Ese ya está puesto. Ahora vamos a ver el siguiente símbolo, el paraguas. Paraguas es igual a 3. Vamos con el círculo partido. ¿Todo, no, tal? A mí el alcohol me lo cura todo. ¿En serio? A lo mejor... Es como pan pa hoy y hambre pa mañana. Paraguas. El paraaguas. Vamos con el círculo, el círculo, el círculo. ¿No sale aquí? Sí. 8 círculos. Vamos a poner un 8. Por ejemplo. Esas son mis lógicas. Y el 8 es este. Vale, y ahora el triángulo partido. Acripil hace mierda al estómago. Aquí, triángulo partido del revés. Entonces, ¿puede que sea un 2? Porque está como invertido. Vamos a ver si es un 2. Ah, no, no, no te lo puedes llevar. Tiene que ser en este lado de aquí. Ah. Pues tal vez esto no va a salir. Triángulo partido sería 1,5. Porque 1,5 y 1,5 igual a 3. Pero no. Tiene que ser un número que sea... O 7. 9. 10. 11. 12. Y si lo voy a intentar... Ah. Lo he hecho al tuntún. Claro, vamos a ver la lógica que tendría de hacerlo así con el reloj de arena. Porque he dicho, está del revés. Y del revés es como 2. ¿Qué sentido tiene? No, a la primera no. Sabía que tenía que ser en esta zona de aquí y los demás están bien ubicados. Pero bueno, hemos abierto las puertas. Ahí viene el mosco. Neo. Neo triste. Pero mira que bien he deducido lo demás. Este hombre va a ser chupado. Sí, sí, sí. Ya verás lo que te va a hacer el mosco en la cabeza. ¿Procedemos? Cada vez que haces un pull de al tuntún, un Neo llora. ¿Procedemos? ¡Hala! Claro, porque las memorias están aquí, en el cerebro. Pues eso ya me recuerda un poco a Mateo, ¿eh? Y este hombre se va tan feliz. Me encanta que la plaga de las moscas haya sido un único mosco. Que hace todo eso. Y esta es la memoria del hombre, ¿vale? Padre con hijo. Muy turbio, ¿eh? Muy turbia esa mirada del padre al hijo. Y del hijo... Asustado. Un día, entenderás la verdadera naturaleza del sacrificio. Tú volví a la del hijo. Y el hijo va a ser el señor búho, al final. Todo esto es en la memoria de búho. Búho es Jacob. Me encantaría que sí. Todo esto... Tiene un sentido enorme. En la historia. De Rusty Lake. Vamos a colocar el... Era por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Faltaría la plaga del ganado. El ganado muriendo. Y esta es la plaga de Ulcera y Llaga. Tengo que revisar. Tengo que echarle un vistacillo a la Biblia. Wisdom con su pescado. ¿Qué tal? Wisdom. Ah, que no había tocado el cuadrado. Sí. Fuera. Ah, no. También vienen las langostas. Pero langosta voladora, ¿eh? No langosta... Termidor. Langosta termidor con mantequilla, no. Asenten Rusen. Cajeaje por Wisdom. Será un placer terminar este juego en el día de hoy. Poniendo asento de la madre patria Rusia. Y yo vivo un poco de vodka también. Para celebrar. La quinta plaga. La quinta plaga. Ganado en firmen. A Rosy será el próximo día. Hasta aquí el video de hoy, camaradas. Muchas gracias por haberme acompañado. Y que Dios os bendiga.